Hoy estoy haciendo esta nueva versión de pollo en jugo de nopal. Esta es pollo orgánico y lleva aceite de oliva para combinar con los dos tipos de grasa. Aquí estoy sellando el pollo. Le puse encima, pego los nopales picados con apio, oro, y tiene papa y también tiene espasote morado, los cafés. Allá están los nopales que están crudos. Así no se hace, va a quedar como si fuera barbacoa. Aquí están los nopales que se están zancorchando y todavía le falta, voy a taparlo como yo tapo mi cocina. También tiene semilla de cilantro. Ya la puse y ahora sí voy a taparlo. Yo tapo mis guisados para no usar demasiado gas y que queden como si fueran al horno sobre la parrilla. Ahí está cociendo, todavía no está. Ahí está. ¿Ven cuántas pareditas que puse para que se concentre el calor y encima le pongo no solo esa toallita, es un modelo, le pongo hasta cinco de algodón, algodón, exclusivamente algodón. Si no es algodón no lo haga porque el acrilán no sirve. Ahora sí ya, después de una media hora, ese atolito que ustedes pueden ver ya no es la baba. Le falta, a ver, vamos a ver si ya está. Cuando ya está es porque la baba ya está líquida, ya no está babosa. Eso es lo más sabroso porque el pollo sale a nopal y el nopal sale al pollo. Estoy enseñando, sin una sola gota de agua de nada, tiene nada más el jugo del pollo y las verduras, el jugo del nopal y tiene papa, tiene poro, un poquito apio y el jugo de nopal cocido. Que da un sabor que no lo da ninguna otra especie, eh. Cuando el jugo de nopal no está bien cocido, no sabe sabroso. Sabe sabroso cuando ya está perfectamente cocido como yo hago mi horno. Y entonces este poquito de jugo sabe, se los juro a gloria, eh. Está cocido, ya no está baboso, mire. Ya no. Me van a querer. Cuando digo que me van a querer no tiene remedio. Háganlo así como se los estoy enseñando. Mi cazuela les dice, suscríbase con la abuelita ecologista que canta Giza. Todo lo hace para que juntos pasemos buenos ratos hablando de ecología y de todo lo que sí podemos hacer. Vamos a hacer ecología haciendo cosas sabrosas en la cocina. Cazuela. 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 Cazuela.